El libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto Contestó a Haz, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías, oye pues casa de David No satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve, muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido hijo En su vejez Y este es el sexto mes Para ella La que era llamada estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró de su presencia Hágase conmigo Gracias.